Y acá se viene Nacional por el sector izquierdo, le queda para Gigliotti y se prepara para pegarle desde lejos, le pega de ahí Gigliotti y tiró... ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Gigliotti, el argentino, le pegó a la distancia, se desvió en el camino ¡Qué trayecto raro el de la pelota con el remate por parte del argentino Gigliotti, descolocando a Schiabone! Nacional de afuera, el argentino Gigliotti pasó a ganar en Venezuela, un gol contra cero a los 24 Miró el arco, sacó un remate fuerte, queda claro que si no hubiese rebotado no le generaba tanta confusión a Schiabone Porque después que amagó y movió el cuerpo para ir sobre la izquierda, la pelota que pega en el número 4 del equipo de Metropolitano Termina dándole otra dirección de la pelota y Nacional se pone en ventaja de visitante con el gol de Gigliotti Pero va al arco Gigliotti, viste, a veces hay que hacer este tipo de cosas Cuando no sale la jugada colectiva, cuando te empezás a tener poco potencial y bueno, pero va, remata el remate con algo fortuna Por lo menos le da a Nacional la victoria parcial Es el primero de Gigliotti en la Copa Libertadores Vamos que vamos, el fútbol país Estamos en tiempo cumplido, hasta qué minuto vamos, viene 3, se le engancha, se va hacia afuera Seis más Seis minutos más, hasta el minuto 51 vamos a ir Ya tenemos el 45, le quedan 6, estiro de esquina para Nacional, bueno, por arriba Como tantas veces, muchachos, como tantas veces, se viene con el tiro de esquina Lo va a hacer Teresa Zavala, viene para pegarle Zavala De pie a la derecha se va a abrir, va a ir sobre el punto del penal Le va a pegar Zavala, viene el centro, el cabezazo ¡Gol! 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 De Nacional Chinela ¡Ginela le pegó dentro del área! Tanto hombre en el camino Se terminó metiendo en el arco No pudo sacarla, es que abone Y en el final, como tantas veces Como tantas veces los equipos uruguayos Llevarse una victoria Que es importante Sin jugar bien Nacional 2 Metropolitanos 1 Y bueno, no importa en este caso si juega bien O si no podes conseguir el mejor fútbol Lo único que interesaba era ganar el partido El centro que el manda Zavala lo va a buscar Montiel por detrás De Noguera Ahí hay, primero que nada, un descuido absoluto De Metropolitano Un flan, dijimos hace rato Que es Metropolitano en el fondo Y ese flan lo aprovecha Nacional La baja Montiel Rebota en un jugador de Metropolitano La recibe Pancho Chinela Y le entra de izquierda Como viene a la pelota Bajando la pierna de arriba hacia abajo Para sacar el latigazo Que le da Nacional A los 91 minutos de juego El segundo gol del partido Jugando mal Bueno, y el hincha Tricolodra Y a mí que me importa Ganamos los tres puntos Que era lo más trascendente Sí, sin duda Pero este equipo jugó poquito Gana Nacional El gol de Ginela Gracias a la flojedad de la defensa de Metropolitano Ese primero de Ginela En la Copa Libertadores